Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Nos dice la Escritura, en Lucas 6, versículo 12, que Jesucristo fue al monte a orar, y pasó la noche orando. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes.